Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. En otro tema, la agrupación política Los Pascacios del Partido Nacional difunde sus objetivos electorales a través de las redes sociales, con el fin de informar a los jóvenes sobre la historia reciente del país. Nos venimos reuniendo semanalmente la cúpula de Los Pascacios, conformado por maestros, jubilados, empresarios, pero decidimos hacer un modo diferente de política, que es a través de las redes sociales, porque queremos también cubrir la faja etaria de los jóvenes y la forma de entrar en contacto con jóvenes es a través de redes sociales. Y ya se creó una página llamada Los Pascacios, donde emitimos información que obtenemos basada también en la historia reciente del país, principalmente apuntándolos la historia de Pascacios Báez, su asesinato en época de democracia por parte de comandos del MLN, los tupamaros, donde lo mantuvieron, fue el primer civil torturado por los tupamaros de izquierda, lo mantuvieron durante 12 días dentro de una tatucera, y posteriormente recibieron la orden de Lucía Topolansky y otros cabecillas del MLN para que exterminaran su vida, lo cual fue muerto a través de una inyección de PEN total. Pascacios Báez nunca se despidió de su familia, su señora se encontraba enferma, por eso él se encontraba haciendo una changa en la estancia del Espartaco, el Maldonado, a los efectos de conseguir dinero para cubrir un tratamiento, una enfermedad importante que tenía su compañera. Los dos se murieron, pero jamás se despidieron. Nosotros escarbamos la historia, ubicamos a una hermana de Pascacios Báez que en la actualidad tiene 82 años, Margarita, le dicen, muy conocida en Maldonado, tomó conocimiento de la agrupación, nos dio el visto bueno y la autorización para utilizar el nombre de Pascacios Báez, y bueno, en tributo a la memoria de este muerto que quedó olvidado en la historia, no solo por los que lo mataron, sino por los demás partidos también, nosotros reavivamos eso y vamos a enaltecer su memoria trabajando en forma honesta y responsable por tratar de cambiar en algo el rumbo de este país.